...confirmar su momento también en Zaragoza, se desplaza hasta la ciudad aragonesa con la posibilidad de certificar su tercer triunfo consecutivo. Richotti hoy paró por precaución y Hanley continúa entre algodones, mientras Javi Beirán disfrutó este jueves de la compañía y ánimo de la escuelita, el mini y el precadete de Libero Star Canarias. Ahí hizo de entrenador por un día. Los más pequeños no olvidarán este día, Javi Beirán tuvo la fortuna de disfrutar de sus primeros ratitos de básquet con maestros de esta disciplina. En familia, compañeros de su padre, el olímpico que logró plata en Los Ángeles, José Manuel Beirán. A todos les he preguntado y a todos les encanta estar aquí los dos días que tiene a la semana, jugar en su casa. Como ellos, no aprecias del todo con la gente con la que estás, lo importante que han sido para el baloncesto, no sé, Fernando Romay, Corbalán, Bravende. Jugadores que han sido los más importantes de España y de Europa. Yo jugaba con ellos, estaba con ellos, pero no le dabas esa importancia. Una iniciativa del club y el Colegio Buen Consejo de la Laguna permite acercar a los profesionales a los más pequeños aprendices del baloncesto. Incluir hacia dónde va el balón. La mayoría de tiros de un lado suelen ir hacia el otro, suelen ir. Saber que ellos van a tener más presión, que están abajo en la clasificación, que el campo de ellos, ya ganamos el año pasado, en cuanto nos ponemos por encima, pues se ponen bastante nerviosos y nosotros, pues jugando como lo estamos haciendo, pues sacar esas ventajas. Porque el equipo afronta este fin de semana ante el Caixa Aragosa, el primero de los dos partidos que disputará fuera de la isla. Antes de recibir el rey...